Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes día 9 de febrero del año 2024. Les traemos la actualidad del municipio de Mogán. Comenzamos. Y tenemos que empezar estos servicios informativos con una triste noticia y es que ha fallecido el vecino más longevo del municipio de Mogán. A la edad de 105 años ha fallecido Antonio González Suárez, concretamente en la noche de ayer. El vecino más longevo de la historia de Mogán, Antonio González Suárez, ha fallecido este jueves a los 105 años. Natural del barrio de Beneguera, el 28 de marzo hubiera cumplido los 106. El municipio pierde a un hombre muy querido que disfrutó de una vida marcada por su dedicación al trabajo y el amor a su familia. Antonio González Suárez nació en Beneguera el 28 de marzo de 1918, siendo el tercero de nueve hermanos. Siempre inquieto, fue a la escuela desde los 7 a los 14 años. Con 19 trabajaba en la carretera de La Puntilla cuando le llamaron para hacer el servicio militar. Regresó a Beneguera con 26 años, donde comenzó a trabajar en su finca, de la que no se separó nunca. Se casó a los 30 años con Margarita y tan solo un año después, en 1949, nació su única hija Ramona. Antoñito, como le conocían, siempre fue muy familiar y le gustaba tener su hogar lleno de niños y niñas jugando como sus tres nietos. Hasta sus 103 años se preparaba él mismo el desayuno y la cena, pero a partir de entonces las piernas le empezaron a fallar y necesitó más apoyo de su familia, que siempre ha estado para él. A pesar de esto, le seguía gustando ir a su finca y sentarse en su patio cada mañana a disfrutar del sol. Antonio deja un poquito huérfano el municipio y en particular el barrio de Beneguera, que echará de menos sus saludos mañaneros y algunos también el buen contrincante que era jugando al dominó. Desde Radio Televisión Mogán queremos darle el pésame a todos sus familiares y amigos y también queremos hacerle un pequeño homenaje a las figuras de Antoñito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos con más actualidad e información del municipio de Mogán. En esta ocasión tenemos que informarles que el próximo día 15 de febrero el Centro Polivalente acogerá talleres sobre atención temprana. El servicio de atención temprana del Ayuntamiento de Mogán organiza el taller titulado El Juego, la principal ocupación del niño, cómo jugar en casa, impartido por profesionales del Centro Multidisciplinar Boale. Tendrá lugar el próximo jueves 15 de febrero desde las 4 y media de la tarde a las 6 y media en el Centro Polivalente de Arguineguín. El objetivo de la actividad es ser un recurso más para esas familias del municipio que tienen menores con diversidad funcional. En la ponencia se les dará herramientas y técnicas que puedan aplicar en el día a día para fomentar el desarrollo de los menores y su tiempo de juego en el ámbito doméstico. Para más información pueden llamar al 609-16-42-38 en horario de atención de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Como todos saben, el Ayuntamiento licitó un servicio de atención temprana donde atendemos a más de 60 menores en distintas terapias que se dan, estamos hablando de estimulación cognitiva, fisioterapia, la parte de terapia ocupacional y un poco lo que buscamos también, no solo prestando ese servicio a estos menores que acuden a esa actividad, sino además también complementarlo con talleres a los padres. Invitarles a participar es una herramienta más que necesitamos conocer todos prácticamente para aprender a jugar, en este caso en casa con nuestros hijos e hijas. Es un taller totalmente gratuito y les anima a esas familias que como todos saben pues tenemos un grupo a que participen y acudan a seguir aprendiendo porque todo esto es un aprendizaje constante y que nos acompañen ese día a este taller de cómo jugar en casa con nuestros hijos e hijas. Vuelve a estar abierto el periodo de matriculación para el curso de costura que oferta la Universidad Popular en el municipio de Mogán. La Universidad Popular de Mogán vuelve a abrir las inscripciones para el curso de costura que se imparte en el municipio hasta el próximo 24 de julio. El objetivo de la actividad es fomentar la creatividad y el reciclaje enseñando nociones básicas de confección de prendas y enseres, arreglos y reciclaje. La actividad se imparte todos los miércoles en el local situado en la Plaza de las Marañuelas de 9 de la mañana a 11 y de 11 a 1 con un coste de 25 euros mensuales. Puedes inscribirte de forma online accediendo a la página www.upcanarias.com Para solicitar más información también puedes llamar al 928-1588-00 extensión 1205 de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. El objetivo es que la gente que estén en casa, que no saben lo que hacer o algún problema que tengan, aquí se viene y se despeja y aparte de despejarse, pues aprender, aprender lo que es a coser, hacerse un vestido, una falda, un justillo, una blusa, las enaguas, todo, en relación a lo que es también la vestimenta canaria, también la podemos dar aquí. Esto es a través de la Universidad Popular y entonces hay gente mayor que también puede venir. Tengo niños hasta de 10 años, todo tipo de edades. Aquí estamos de 9 a 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, los miércoles en la Plaza de las Marañuelas. En este curso lo que se da son, en principio, cómo manejar la máquina, los que no tienen ni idea de cómo empezar, pues tienes la base. Lo más que trabaja también es la imaginación. Si te lo propones, sale, sale falda, chaleco, lo que se te ocurra, puedes sacarlo y lo puedes sacar cualquiera. Animo a la gente a que aprendan, si no esto, otras cosas. Esto entretiene, se te despeja la cabeza, porque estás concentrado en hacer algo. Y lo bueno es, no solo esto, sino el tener la cabeza despejada y hacer lo que te gusta. El Ayuntamiento de Mogán comunica a los mercaderes y también a los usuarios del mercadillo de Arguineín que el próximo martes, día 20 de febrero, se suspende dicha actividad. Esta suspensión del mercadillo viene dada por la celebración del Carnaval Costa Mogán 2024. Y vamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado, que en el día de hoy hay vigentes algunos avisos amarillos por parte de la EMET de fuertes rachas de viento y también seguirán algunos de esos avisos en la jornada de mañana, sobre todo en la isla de Tenerife. Vamos con esa previsión de las islas canarias, con esa presencia de nubosidad en la jornada de mañana, sobre todo en la primera mitad del día, en prácticamente todas las islas, siendo más presentes, sobre todo en la isla de Lanzarote y también en las islas occidentales. Alguna probabilidad de lluvia débil tendremos en la primera mitad de la mañana, sobre todo en la vertiente norte, como venía diciendo, de las islas, principalmente, sobre todo en La Palma, en Tenerife y en Lanzarote. El viento en la jornada de mañana será de componente noroeste, algunas de las fuertes rachas se podrán localizar, sobre todo en medianías y cumbres de la isla de Tenerife. Y en cuanto a las temperaturas, pues, más o menos como en la jornada de hoy, quizás habrá un leve descenso de las máximas y las temperaturas mínimas se mantendrán prácticamente igual. Una de las novedades en la zona de mañana, eso sí, es que parece ser que va a desaparecer ya toda la calima, lo que queda de esta jornada de hoy, y ya en la zona de mañana no va a haber calima. Vamos con esa previsión de la isla de Gran Canaria, con nubes altas en prácticamente toda la jornada, mayor nubosidad la primera mitad del día, sobre todo en la vertiente norte. Alguna leve probabilidad de lluvascos débiles en ese norte de la isla de Gran Canaria en la jornada de mañana. Temperaturas también sin grandes cambios, viento de componente noroeste también en la jornada de mañana, siendo más intenso en la vertiente norte de la isla y también en cumbre. Y en cuanto al municipio de Mogán, pues tendremos nubes y claros en la zona de mañana, también nubes altas. Alguna ley de probabilidad ponía en la EMET de precipitaciones en la primera mitad del día, pero lo más probable es que no lleguen lluvias al municipio de Mogán. Temperaturas que oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 17 grados de mínima. El viento será de dirección variable en la zona de mañana, predominando la componente norte. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos queremos recomendarle que sigan disfrutando de la programación de radio, televisión en Mogán, porque hoy tendrá lugar una nueva entrega de la entrevista. En esta ocasión charlaremos con la directora del PFAE, el semillero, T.T. Sánchez. Ella nos hablará de cómo ha sido este curso académico para los alumnos trabajadores de este PFAE y también la futura salida de estos estudios, entre otras cosas. Como venía diciendo, hasta aquí los servicios informativos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Disfruten del fin de semana. Nosotros volvemos el lunes que viene con más información. Mientras tanto, sean felices. Gracias. Gracias por ver el video.